Bien, empezamos por la apendicitis aguda, va a ver datos del apéndice, esto ya en las guardias seguramente lo ves también un montón. ¿Cuál es la localización más frecuente del apéndice? Como localización anatómica, la retrocecal, ¿no es cierto? Retrocecal ascendente. ¿Cuál es el drenaje venoso que tiene el apéndice? El drenaje a través de la vía mesentérica superior, ¿no es cierto? A través de la vena pendicular que drena en la vena heliocólica, pero generalmente drena en la vena mesentérica superior. Y esta vena mesentérica superior hace comunicación con el hígado a través del sistema porta, a través de la vena porta, ¿ya? Eso es uno, la parte de recuerdo anatómico. ¿Cuál es la etiología? Causas de la apendicitis, obstrucción de la base pendicular, eso es lo que usaba. ¿Y cuál es la causa más frecuente? En niños, la hipertrofia de las amígdalas de Rux, que son folículos linfoides, una especie similares a los ganglios, ¿cierto? Hipertrofia de las amígdalas o folículos de Rux. No lo confundan con la causa más frecuente de los ancianos, de los abuelitos, de los adultos en general, que corresponde a la obstrucción por fecalitos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otras causas pueden generar apendicitis? No olviden, por ejemplo, los parásitos. ¿Qué parásitos generan apendicitis? En nuestro país, trichuris, trichura y oxyuros, ¿cierto? Enterobius vermiculares. Trichuris, trichura y oxyuros principalmente. ¿Ya? Muy bien. Hernias, hernias que pueden generar apendicitis, le pongo una H ahí, la hernia de amiant, la hernia de amiant, no olviden que es una hernia que genera... ¡Qué loco, ¿no? La hernia amiant en la cual el saco inguinal se encuentra, el apéndice se encuentra en el saco inguinal y la hernia de garengot, ¿verdad? La hernia de garengot que está en el saco crural. ¿Recuerdan los nombrecitos? Amiant para apéndice en el saco inguinal y garengot para apéndice en el saco crural. Amiant y garengot. ¿Ok? Bien. A ver, eso en cuanto a las causas. Finalmente tiene que construirse la base. ¿Qué bacterias pueden generar apendicitis? Gram negativos, E. coli, anaerobios, bacte, erobios. Son los dos grupos principales que corresponden justamente a la flora del colon, ¿cierto? No olviden que la relación varía dependiendo de en qué estadio estamos. En fases no complicadas, en fases no complicadas predomina E. coli, pero en fases complicadas predomina bacte, erobios. ¿Y cuáles son esas fases complicadas, no complicadas? Pues veamos a la derecha ese cuadrito celeste con la secuencia evolutiva desde el punto de vista fisiopatológico del apéndice. Ahora es la parte más importante de este tema que es sencillo. Si tienen claro las fases de la apéndice, todos los domingos inflamatorios y en general cualquier problema quirúrgico les va a ser muy práctico. Muy bien. Fase congestiva es la primera, fase supurada, fase necrosada, fase perforada, ¿no es cierto? Sinónimos, sinónimo de congestiva, fase catarral, ¿no cierto? Es lo que lo conocen todavía algunos cirujanos clásicos en los hospitales, ¿no? Fase supurada, que es lo mismo que decir, flemonosa, es equivalente. Fase necrosada, que es muy parecido a decir gangrenada. No es totalmente lo mismo, pero bueno, gangrenada. Y fase perforada, ahuecada, ¿no? Ahuecada, pues. Obviamente no es, pero ya, pero puede ser un sinónimo. Bien, todo empieza luego de la obstrucción del apéndice con congestión. ¿Qué sucede? Las primeras cuatro o seis horas, ahí está en características, ahora andamos, hay disminución del flujo linfático y venoso. Cuando se obstruye la base del apéndice no hay buen drenaje del líquido linfático ni de la sangre venosa, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué pasa con el apéndice? Se hincha. De ahí viene el nombre de congestión, por eso se congestiona. Y si se congestiona, si se hincha el apéndice, ¿qué capa se está distendiendo, estirando? La cerosa del apéndice, ¿no es cierto? La capa externa. Al hincharse el apéndice, se hincha, se hincha, se hincha, se hincha, se hincha. Es como su ropita, se está estirando, estirando, estirando. ¿Y qué inervación tiene la capa cerosa del apéndice? No solo la apéndice, de cualquier viscera. Inervación simpática. Los peritoneos viscerales. Las cerosas tienen inervación simpática. Por eso que en la clínica dan dolor visceral y náuseas. Saben que el estímulo del sistema simpático da justamente ese dolor visceral. ¿Se acuerdan qué tipo de fibras nerviosas son? Fibras tipo C, ¿no es cierto? Acuérdense que en las fibras nerviosas hay A, B, C. Quienes tienen más mielina, las fibras tipo A. Las que tienen menos mielina son las fibras tipo C. Cuanto más mielina tiene una fibra, transmite el dolor mejor, ¿verdad? De forma más específica, mucho más rápido, más localizado. Pero como el sistema simpático de la cerosa del apéndice tiene fibras tipo C, ahí le ponemos fibras tipo C, genera dolor visceral y náuseas. Y justamente es lo característico de las primeras horas, ¿verdad? Listo. ¿Hay proliferación de gérmenes? No. Ahora, si nos preguntaran qué germen predomina, E. coli es el que más hay. Pero no de forma patológica. Todavía no hay proliferación bacteriana importante, ¿estamos? Muy bien. Entonces, gérmenes negativos, estimulación de fibras simpáticas tipo C. O sea, dolor visceral y náuseas, principalmente. Muy bien. Esa es la fase congestiva. Cuatro a seis horas después viene la fase supurada. ¿Y qué sucede en la fase supurada? Proliferación bacteriana. Prolifera las bacterias. ¿Qué bacterias? Aquí la relación es principalmente más E. colis por encima de bacteroides. Pueden poner, si gustan esta relación, mayor a uno. Porque hay mucho más gram negativos, ¿no es cierto? Y clínica, si es que el apéndice ya está inflamándose, tiene contacto con la pared abdominal, ¿no es cierto? Con el peritoneo parietal. Ya no es peritoneo visceral. En esta fase se estimula la pared del abdomen y genera un dolor somático. Aquí aparece su magburne, ¿no es cierto? Que ya lo conoce. Magburne. Muy bien. Entonces, fase supurada, proliferan las bacterias, predomina E. coli y ya un dolor somático localizado, magburne y si quieren ya le ponen. Muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos? Seis horas de congestión, seis horas de supuración aproximadamente, van doce. A las doce horas aproximadamente, el apéndice empieza a ser isquemia. Y de ahí viene la fase necrosada. ¿Por qué? ¿Qué sucede en la fase necrosada? Después de doce horas de evolución, disminución del flujo arterial. Al inicio, arriba, donde decía congestión, solamente disminuyó el drenaje linfático y venoso, ¿no es cierto? Pero aquí ya empieza a disminuir la irrigación del apéndice. ¿Por qué es lo último que se obstruye? Porque las arterias son las que tienen más presión, pues, ¿no? Y me va a llamar la presión arterial, entonces aumenta, disminuye el flujo. Al disminuir el flujo, ¿qué cosa hay? Isquemia. Y al haber isquemia, hay estado anaerobio, porque hay poco oxígeno. Por lo tanto, ¿quién predomina? Anaerobios. ¿Está claro? Listo. Entonces, en la fase isquémica, cuando hay isquemia, necrosis, predominan los anaerobios. A la cabeza, bacteroides. Y clínicamente, ¿qué cosa caracteriza a un cualquier visera? En general, cualquier, bueno, esto aplica no solo para apendicitis. Que tenga isquemia, ¿qué va a ser? Fiebre. Cuando una hernia se está estrangulando y hace isquemia, ¿qué hace? Fiebre. Cuando un vólvulo de sigmoides está haciendo isquemia, ¿qué hace? Fiebre. La fiebre es un signo muy particular, muy propio de las isquemias. Además del cuadro inflamatorio propio, que por la liberación de interleuquinas puede generar fiebre, por supuesto. Pero ya, la isquemia genera fiebre. Muy bien. Esta fase necrosada también dura aproximadamente unas 12 horas. ¿Cuánto tiempo vamos? 6 horas de congestión, 6 horas de supuración y 12 horas de isquemia, de necrosis. ¿Cuánto tiempo va? 24 horas. Por eso decimos que luego de 24 horas de evolución clínica, una víscera C, perfora. No solo el apéndice, puede ser un divertículo, puede ser un intestino, una hernia, un vólvulo, una intususcepción, lo que fuere. A las 24 horas tiene alto riesgo de perforación. ¿Ya? Listo. Y cuando se perfora, bueno, ¿qué bacteria predomina? Por supuesto que bacteroides también, ¿no? A la cabeza, a nerobios. Y A da dolor al rebote, el famoso Bloomberg. Así que no tiene sentido buscar Bloomberg a las primeras horas, ¿no? O encontrarlo es atípico. Bueno, de aquí viene la secuencia de Murphy. Es decir, primero siempre empieza un dolor, un dolor mesogastrio, mal localizado en específico. Luego vienen las náuseas. Luego el dolor ya se localiza y finalmente viene la fiebre. La cronología o secuencia de Murphy, ¿no es cierto? Que es lo que conocemos. Eso explica todo. Y ¿se acuerdan que decíamos fases no complicadas o fases complicadas? Las dos primeras, las fases congestivas y supuradas, se les conoce como fases no complicadas. Por eso es que decimos que predomina E. coli. Y luego la fase necrosada y perforada corresponde a una fase complicada. Por eso es que predominan los bacteroides. Y eso va de la mano con qué antibiótico, por ejemplo, van a usar en cada una de estas etapas, ¿verdad? Listo. Si está claro este tema de la evolución fisiopatológica, cualquier patología va a ser fácilmente manejable. ¿Bien? Entonces, la clínica, la clínica de la apendicitis incluye la secuencia de Murphy que lo tienen acá en ese orden. Primero el dolor, luego las náuseas, luego la fiebre, en ese orden. Eso corresponde a los cuadros típicos. Solamente a los cuadros típicos que son menos del 50% de casos. O sea, en control de la cronología y quienes ya están haciendo guardias, siendo tópico de la cirugía, de repente saben que esto no siempre se encuentran, ¿no es cierto? De hecho, antes, incluso antes que el dolor, ¿qué cosa aparece? La hiporexia, anorexia, ¿no? La pérdida del apetito. ¿Qué es? Esto resalten, es el signo más inespecífico de la apendicitis. Pero a la vez es el más precoz. Si es que se trata de una apendicitis, la hiporexia, anorexia aparece incluso antes que el dolor. Incluso antes que el dolor pueda aparecer. Pero es muy inespecífico. ¿Muy bien? Listo. ¿Qué más? Esto de la hiporexia es muy relativo. De hecho, estoy seguro que quienes están haciendo guardias en su tópico de cirugía, ¿no? Están una de la mañana, quesos. Viene un paciente y dice, doctor, me duele acá. He tenido migración del dolor. Doctor, primero, no sé por qué, sentía que se me estaban estimulando mis fibras simpáticas. Ha migrado el dolor. Ahora está ubicado, no creo que sea más búrnido, creo que es Morris. Ya, pero me duele. Acá en la fosil de acá de derecho. Entonces le preguntan, ¿tienes hambre? Ah, doctor, sí tengo hambre. Listo, pasa a medicina. No es quirúrgico. Es más o menos como, ¿verdad? Exagerando, gente. Pero suelen darle en la emergencia un valor importante a la hiporexia. Pero es muy inespecífico. No se confíen. Podría un paciente estar con una peritonitis y estar con hambre. Eso puede pasar. Pero bueno, creo que es la secuencia. Luego los puntos dolorosos. Los puntos dolorosos clásicos son cuatro. McBurney, Morris, Lance, Lecene. ¿Ya? ¿Cuál es cuál? McBurney es el rojito, ¿no es cierto? El clásico que ya conocen. El que está en la línea que une la espina ileacántero superior con el ombligo. Tercio medio con tercio externo. Bueno, el rojo es McBurney. ¿Ya? McBurney aplica para cirugías, para apéndice de localización, para secar. Y la palabra para, ¿qué significa? Alrededor, ¿no es cierto? A un costadito. Puede estar para secar izquierdo o para secar derecho. Incluye a los que están delante o detrás del ciego. Cualquier apéndice que esté en algún punto alrededor del ciego. Por eso es el más frecuente. Morris es el amarillito en el gráfico. El amarillito. ¿Y qué localizaciones identifica Morris? Para y leales. Para y leales. Lance, ¿qué identifica? Localización pélvica, ¿no es cierto? Y en el gráfico es el que está en color azul. Azul, celestito. Ese es el lance clásico. Y el escene, el verde, el punto del escene, identifica localizaciones retrosecales. Lesene retrosecal. Ahora, con eso tengan cuidado porque si bien, ustedes dirán, si la localización más frecuente del apéndice es retrosecal, ¿por qué no tienen, por qué no es lesene el punto más buscado? ¿No es cierto? Lo que pasa es que Macburne es más amplio que el escene porque identifica a los retrosecales y a todos los demás. Antesecales, parsecal izquierdo, parsecal derecha. Macburne es mucho más amplio que el escene. Incluye a los hallazgos del escene. ¿Ya? Listo. Entonces Macburne es el más frecuente. Ya está. Signos dolorosos en apendicitis. El signo de Bloomberg, el dolor al rebote. No siempre les van a decir el dolor al rebote así bonito. Muchas veces les van a poner, o sea, resistencia muscular, signos de peritonismo y etc. Aparece cuando ahí hay perforación, o sea, en más de 24 horas. A Robson lo recontraconocen. Es cuando palpan el lado izquierdo y duele el lado derecho. En realidad, haciendo este giro de esta manito, ¿no? Esta manito en el lado izquierdo da la vuelta tan al lado derecho. ¿Sí? Pero siguiendo el camino del marco colónico. Para llevar el aire de la zona del lado izquierdo del colon hacia el ciego. Se distiende el ciego y comprime al apéndice. Ya está. El signo del iliozoas es este de acá, ¿no es cierto? En el cubito lateral. Haciendo extensión del miembro inferior. Y de esa manera están estimulando el músculo, el iliozoas. El músculo iliozoas, que es un músculo que suele estar en contacto con el apéndice. ¿Ya está? El obturador, signo del obturador, tienen el grafiquito abajo. Signo del obturador, ese de ahí abajito. El paciente en decúdito dorsal y flexión del muslo y hacen rotaciones del miembro inferior, ¿no? Rotaciones del pie hacia afuera. Lo que va a hacer que se estire el músculo obturador. ¿Y dónde está el músculo obturador? A la altura del agujero obturado, en la pelvis, ¿no es cierto? Por lo tanto, el signo del obturador debería ser positivo cuando el apéndice tiene localización pélvica. O sea, ¿con qué signo va obturador positivo? Va con LANS. No es frecuente, es atípico que obturador positivo tenga un magburne positivo, por ejemplo. Debería tener un LANS. Entonces, cuando ustedes hacen sus historias clínicas, ponen, ¿no? Hacen su historia, magburne positivo, LANS positivo, obturador positivo, iliozoas positivo. Todos los signos positivos. Ahí son historias clínicas que hacen por ahí. No debería ser muy compatible, pues, el obturador positivo con magburne, debería ir con LANS. Bueno, eso sí se ha preguntado, lo resaltamos. El obturador positivo es de localización pélvica. Exámenes auxiliares, ya saben que es de diagnóstico totalmente clínica la apendicitis. Predomina la clínica, eso lo recontra conocen. En el hemograma, ¿qué van a encontrar? Es el hallazgo de laboratorio más importante, ¿ah? Leucocitosis con debiazón izquierda, ¿no es cierto? Leucocitosis manifestado como más de 10.000 leucocitos y debiazón izquierda. Una forma de decirlo es más de 5%, pero eso es muy relativo. Lo correcto es decir, más de 500 abastonados en la fórmula absoluta. Más de 500 abastonados, o más de 500 elementos inmaduros. O, por último, más de 5%, pues, más de 5% en la fórmula relativa, ¿no? Listo. Reactantes de fase aguda, el único que tiene cierto valor es PCR. Y eso tampoco es que sea muy alto, no... Es muy indirecto, muy en específico. Bueno, si no tienen PCR en su hospital, no están pidiendo velocidades de alimentación globular. No tiene ningún sentido y solo están desfalcando el CIS. ¿Ya? Por locura, ¿no? No sirve de nada. Como el PCR se para acabando en el laboratorio, dice, ah, entonces pídele PSG. No sirve para nada. Por más alto que esté, no significa nada. En apendicitis, ¿no? Exámenes de orina. Un examen de orina puede tener leucocitos. Si hematurias, si puede tener gérmenes, puede tener 200 cruces de gérmenes. Por supuesto, una apendicitis. Pero lo que no debería tener con frecuencia es nitritos. La presencia de nitritos es casi patognomónico de una infección urinaria. ¿Cierto? No solo nitritos, sino este arasa leucocitaria, cilindros leucocitarios. ¿Y dónde encuentran los nitritos? En esa mitad del informe del laboratorio. Esa mitad bioquímica que nadie lee. ¿Cierto? Todos de repente se van a ver si es gérmenes positivos o no, ¿no? Pero si leen arriba, dice la bioquímica, el pH y todo, ¿no? Ahí dice si es que hay o no hay nitritos. Pero bueno, la presencia de nitritos es patognomónico de una infección alta incluso. Más probable pielonefritis. Entonces, estos exámenes ayudan sobre todo a hacer diagnóstico diferencial. La radiografía abdominal puede mostrar una cierta radioopacidad en la fosa ilíaca derecha. Y eso si es que ven el coprolito, lo cual es raro. La radiografía de tórax ayudaría sobre todo para ver neumonía basal derecha, que es un diagnóstico diferencial. Todos son muy inespecíficos. El único que puede ayudar es el hemograma, ¿ya? Sobre todo porque lo van a usar en la escala de Alvarado. Y finalmente, los estudios de imágenes son los que más precisiones va a dar, ¿no? ¿Cuál es el estudio de imágenes más preciso, el gol de estándar, el que le va a dar la mejor imagen, el mejor valor de estudio diagnóstico? La tomografía. Creo que eso es clarísimo. Tomografía contrastada, idealmente. Un TAC con contraste. ¿Ya? Es el mejor estudio. Pero si se... Eso en general, ¿ah? En general en la mayoría de personas. Pero si les preguntan por una mujer joven, mujeres jóvenes en edad fértil, ¿se mandarían con un TAC de frente? Ni hablar. Primero, tienen que descartar que no haya una gestación. ¿Cierto? Y segundo, que no sean patologías anexiales, quistes de ovario, etc. Entonces, siempre, siempre, siempre su ecografía. Siempre. A toda mujer joven en edad fértil. Aunque les digan, no doctor, doctora, yo jamás ni con el pétalo le doy una rosa. Igual tienen que hacerles ecografía. ¿Ok? Bien. Entonces, la tomografía en general y ecografía de mujeres en edad fértil. Y si les preguntan por una gestante, ahí al costadito ponemos, si ya está gestando, ¿qué estudio le toman a una gestante? Primerito, una ecografía. También, ¿verdad? Tengan cuidado con eso. Es cierto que la resonancia magnética es el que les da la mejor imagen, la más precisión, pero a ninguna gestante le toman de frente una resonancia, ¿no? Y eso, ni siquiera hay. Entonces, además que la resonancia no significa que no la va a irradiar. De todas maneras, usa gadolinio y demás cosas, así que también puede haber cierto grado de radiación. Lo más seguro y lo inicial y el de elección siempre va a ser una ecografía. Ante dudas diagnósticas, ya es una resonancia magnética que da, por supuesto, una mejor localización. Además que primero tienen que hacer eco porque tienen que ver la placenta, latidos fetales y todo, ¿no? Todo el estado de la gestación. Listo. ¿Cuáles son los hallazgos tomográficos que van a encontrar en una tomografía? En una tomografía o en una resonancia incluso. Lo más importante es el diámetro del apéndice, más de 6 milímetros, con lo cual deben recordar que el apéndice debe tener un diámetro máximo de 6 milímetros, ¿no? Y un engrosamiento de pared por encima de los 2 milímetros. Listo. El diámetro más de 6 y pared más de 2 es apendicitis. Si es que encuentran el apéndicolito, si tienen suerte, lo cual es raro, como dice ahí, ya pues está prácticamente diagnosticado, ¿no? Listo. En la ecografía difícilmente van a poder ver el diámetro de la pared. Eso. Difícilmente van a ver el apéndice incluso, ¿no? Entonces, con que encuentren un diámetro más de 6 en la ecografía ya es suficiente. Entonces, demasiado pedido todavía. Entonces, la ecografía, como es muy operadora, pendiente y demás, difícilmente va a ver medidas muy pequeñitas como el diámetro del grosor de la pared. ¿Ok? Muy bien.